Hola compañeros, bienvenidos al vídeo diario Bueno, por fin, por fin le estoy pudiendo hacer el cambio de agua al asiático porque no veas que diritas llevo bueno, le hemos cambiado eso, le hemos sacado unos 10 litros más 5 que faltaban, 15 y es lo que vamos a reponer lo vamos a dejar reponiendo porque dentro de un rato me tengo que ir pero antes va a venir un chaval a llevarse una de las anémonas cualquier color a ver si tiene narices de sacarla que se ve que él sabe, yo no he sido capaz porque tengo 3 y para mi acuario 3 anémonas es una barbaridad aparte como le de por dividirse más, esto se me convierte en un anemonario y no tengo ganas bueno, por mucho que le dije que no hacía falta se empeñó en traerme alguna cosa a cambio pues bueno, si trae algún coralito, pues bien recibido será pero de verdad que no hacía falta entonces vamos a... aquí ahí tenemos las 3 anémonas cualquier color, pues se llevará la primera que pueda sacar da igual y si se quiere llevar 2, pues que se lleve 2 yo con una anemona en este acuario tengo más que suficiente bueno, al final ya he decidido lo que voy a hacer con el pico no sé si lo comentan estos vídeos que es sacar todos los corales y hacer solo de corales blandos que van a ser zoantus, discosomas y uno de los... uno de los frags de... yo te voy a ir cantando de sarcopitón que saqué pues también y pachiccabularia que tengo ahí un esquejito pequeño eso es lo único que vamos a poner en el pico porque se me fue la olla como ya os dije entonces vamos a... ya le hicimos un cambio de agua que le pusimos la mitad de agua del acuario principal le haremos otro cambio de agua por la semana que entra también le haremos otro cambio del 50% también con agua del acuario principal haremos los test los test test los test haremos los test haremos los test y empezaremos a poner pues eso alguna alguna viecita más de Zabantus y algún discosoma más que tengo por ahí y ya está pues bueno eso va a ser el faenón de hoy intentar sacar una de estas anemonas ahora cuando venga el compañero este que os comento y dejar rellenando el asiático y ya se llenará ya veis yo lo relleno así volvemos a enfocar aquí así me da igual si es invierno o verano y cuando se acabe de llenar se ha llenado si tarda dos días dos días pues claro la garrafa es de 5 litgos a veces se acaba la garrafa y esto se queda ahí porque me he ido a dormir pero no pasa nada ya mañana se sigue pues bueno compañeros aquí os dejo con una toma de cambio de agua hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando ¡Gracias! ¡Gracias!